F-A-V-I-K Pacifico con un océano Arrugo y tiro el mundo cuando lo tenga en mis manos La mentira solo lleva a la mentira Y la verdad sin saberla te lleva a un regalo En forma de sonrisa, que a día de hoy es gratuita Pero no preguntes por qué me cuesta tanto expresarlo Solo sé quién soy y lo que calzo Lo demás son complementos de un envidioso malo Quiero ser Robin y ayudar a los necesitados Pero antes llevándome mi cacho Yo fumando aspirino me canso Servirme el gin tonic en copa balón dorado Intentas sentirte negro recitándome tus cantos Que solo lo eres de pulmón hacia adentro por tabaco Fumando aspirino me canso Servirme el gin tonic en copa balón dorado Intentas sentirte negro recitándome tus cantos Que solo lo eres de pulmón hacia adentro por tabaco Por mucho que opines ya sé que soy apto Lo que escribo con un papi lo termino en el lavabo Sonriendo por dentro o por fuera está enfadado Sé quien mira mis espaldas pa' calcular bien el palo Tu piba me mira y ni la he mirado A donde correr en la esquina hay dinero blanco A caballo regalado no le mires el dentado Por si te pega el mordisco y hay que pagar pa' domarlo Ojalá que estuviera levitando Rompiendo ese silencio que lleva al camino amargo Se pone canino este final de partido Con el último sirví de inicio lo finalizado Me ponéis tres rocas en el mismo camino Pero si me pongo y hace falta te la salto He estado en la mierda llorando Pero tengo el don de que me importa una mierda todo el pasado Fumando aspirino me canso Servirme el gin tonic en copa balón dorado Intenta sentirte negro recitándome tus cantos Que solo lo eres de pulmón hacia adentro por tabaco Fumando aspirino me canso Servirme el gin tonic en copa balón dorado Intenta sentirte negro recitándome tus cantos Que solo lo eres de pulmón hacia adentro por tabaco